¿Donde? ¿De qué? ¿Qué pasó, Fátima? ¿A dónde? ¿A dónde, pues? No, hijo. La puse encima de la mochilita negra esa y uno de estos semejantes la agarró. Mira, pues. Mira el hielo que hicimos ayer. ¿Cuándo? 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 ¿Qué fue? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo la puse ahí? Vaya. Ahí estamos echando ya el hielito. ¡Qué diente, po! Si son de esas, no. Esperate, esas van a ir de último. Al mismo guaca. Ingredientes, ingres de colmillos, ingres de muelas. A la pati. ¿Quiero ver, Pérez? No, hombre. Traigan, animal enfermo. Ah, pues bien. Lo que van. Ya a este pobrecito le voy a pegar una camorra. No, el cabezón se va a hacer más de lo que ya está el pobre. ¿Qué va a ver? ¿Y por qué no ponemos los 10 pesitos? A ver quién aguanta más aquí adentro. ¡Ay, ve, pues! ¡Ay, ve, pues! La mamá malurrueta está diciendo esto. ¿Y tú crees vos que va a aguantar? Sí, vos. No, no los pongas. No. Aquí el que aguante más, ese va a ser el campeón de caliente. El hombre más caliente. No, unos 10 pesitos para que ponga más emocionante, en vez. Y según vos, aquí va a aguantar bastante uno. No, pero a quien aguante más, por los 10 a la vez, miradme, por los 10 a la vez. De veras, tú le hubieras traído una toalla. ¿De veras? ¡Ah, tuntuncito le hubiéramos dicho ahorita aquí! Yo solo caí aquí para afuera, compadre. ¿Por qué dejaste esta con todo y... ¡Ay, no! No, esas van a ser de último, las que tienen hielo. Las que tienen hielo van a ser de último. El hielo va a ser de último, ahorita echan el agua. El hielo. Uy, ya está poniendo la dieta, eh. Ya, hueso, me lo pongo al tiro para abrir. ¿Vos crees que ahorita así como ando yo no? Solo me voy a meter. Aquí está la competencia entre huesos y... No, niño. Bien. Le dije que aquí lo íbamos a hacer todo. No, no. Mira, así como es este carro, lo aguanta, fíjate. No, ya sabes qué. Yo ya venimos en el carro de él, de él, me suéter, gorro, los guantes. Bien. De sereno. Sí, la pira no, la pira no dice nada, ¿vos hueso? La pira no dice nada, pero él viene con los labios moraditos. Mira, pero sabes que así meterse aquí en estos lados, buenísimo por cuerpo. Es, ¿por qué también te acordás cuando veníamos de allá de los Cuiltas, bajo una lluvia y aquí iba al lado, sí? Yo les aguanté un ratito nada más. Tú, tú, yo le puedo hacer barra. Sí, somos reyes. Ah, ese día yo me venía cubriendo a la Angela. Fue una de las primeras series que yo, una de las primeras series que yo venía con ustedes. Ya. Pero también que ese día... ¿Por qué no les han quitado la polsa? Ah, bien, ya se la quitaron. Pero no hay nada más importante que el amor de una madre. Sí, ¿eh? Sí. Eso, olvídate, papá. Pero, ¿verdad que él dice que el amor de Dios es como el amor de madre? No, 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 no. Hace de eso. Es que tu mamá, por más malilla que sea, siempre te va a adorar, te va a querer, te va a llover. Y si es mañoso, ¿cómo va a andar robando a mi hijo? ¡Una muela! ¡Una muela! ¡Una muela! ¡No, hombre, un caco! ¡Ey, mirad! Solo la carita le falta para que sea niña. ¡No, una muela! Pero es que sea la película del... Espera, te quiero ver. No, es que se ve bien. ¿A teleguárdalo? Sí, lo voy a guardar. Me cae una... En el sol ponelo para que te manteca siempre. Es que yo quiero que le haga la carita para no ser la pova llena. ¡Papelito! ¡Papelito, compadre! ¡Oh, cómo está pueno y faltan un montón de hielo! La herida del hielo dicen que es más fuerte. ¡Ey, bobo, portá! ¿Tenme a ver? ¡Tenme a ver! ¡Tonto es el primer! Tengo premio Nobel. Si aguantas seis días con esto aquí es porque estés recio. Después te pasas sal. ¡Deja, deja! ¡Huele, bobo! Y sabían que la herida de eso es criminal. Si no, te estés bajando yo en la casa, bo. ¡Salud, muñequita! ¡Bambi, si te pasas hielo así después... ¡Salud, chula! ¡Te pelas! Y no aguanta uno. Bueno, chamacones, entonces... ¡Ahí está lista el agua! ¡Es la historia del bolo que ahora fue! La historia del bolo ahorita, bo. ¡Ah, no, bo. Mira, es que los legales, mira. ¡Te voy a contar! Los bolos, los bolos, quieras o no, son recios. Los bolos son recios. Mira, por más que le busques a los bolos, esos desgraciados, son tan recios, papá. Un maitro se cayó. De una casa... ¿Dónde se han caído? De una casa de dos plantas. Se cayó del segundo piso, porque era de dos plantas. El pobre maitro, no. Y como los bolos, ¿qué será? Porque nunca les pasa nada. Nunca les pasa nada. Mira, ese maitro se cayó de la casa de dos plantas, po. Y ese se cayó de la fosa. Chilín, chilón, chucuplún. ¡Puf! Se cayó de abajo, papá. Todos dijeron, va, pobrecito. Ajá, todos dijeron, pobrecito, el maitro. Y se quedó ahí, parqueado. Quizás le dio como algo también, papá. Y mirá, a ver, todo el maitro, papá allí. Pero como en los bolos, nunca les pasa nada. Mira, el maitrito, mira vos. Se le había zafado el dedito este, mira. ¿Cómo lo es? No, pero imagínate. Para la gran caída. Se le había quebrado la mano aquí, mira. ¿Cómo no le pasa nada? No, 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 no. Se dilocó de aquí, mira. Ah, pues no, se cajó. Se lo ponen de cajado, hija. Se le salió un pedazo el pulmón aquí, mira. Así va. La pierna de este huevo de aquí le quedó por aquí, mira. Sí. ¿Clemur? Ajá, el fémur. No, este, el de la rodilla. El clemur, el clemur. Este es el fémur. Sí, la rodilla aquí. Que rica en las piernas. ¿Sabes? Y mirá vos. Esta parte de aquí, mira, el ojo, el pie, que le damos a la pierna. Aquí le quedó. A la pierna o no, ya no vas a echar agua nada. Yo conozco la pierna. Y mira, abo. Crees que no tienen suerte los bolos. Más suerte. Ese maestro. Mirá, aquí le había quedado, el volado del buche aquí, el juez este que hay aquí, aquí le había salido. Un gran huezón que le sale uno aquí. Pero no le pasó nada. No, el papá de un suscriptor de nosotros sí se cayó de la segunda planta. Aquel maestro que vino la vez pasada. ¿Verdad, dónde estamos? Pero no, este... Ay, mi tío quiere caer una cosa. No le pasó nada. ¿A quién? No, pues no estaba tan hondo tampoco, va. Yo como el segundo hondo de este guacal estaba. Sí. Bueno, ahí estaba la historia. Una historia conmovedora. ¿No le pasó nada? Tiene suerte. No, vos. Fíjate que allí por donde yo vivía, allá en el naranjo, un maestro, mira, pegó una gran carrera en una yegua y se fue a conectar en aquel hoyo que está ahí por enfrente de la casa, hacia abajo. Sí, sí, sí. Y mira, vos, el caballo se quebró y a él no le pasó nada. Es que es cierto. Sí. Un maestro cuando vimos el torneo, ahí en el naranjo, ya te voy a decir naranjo, vos. Es directo. Nosotros estábamos allí, en la orilla de la cancha, allí relajados. Cuando vimos que el maestro se vino desde aquel borde, ya ves que el borde está como al alto del barandal ese. Se vino desde el borde con la silla, vos. Que estaba borde, y se iba a ir, y ¡ra! Le puso la pata a la silla y se va por todo el barranco, camarada. Se pegó un flashazo y se levanta el viejito, todo así, todo tembeleque. Voy a sentar, ha pedido otra cerveza, por desgraciado. Es que a los garritos, no les pasa nada. Yo no sé que les puso una suerte, no les pasa nada. Yo no sé por qué será. Papá, guau. ¿Sabes por qué? Porque es un agua del puente. Por eso es que los bolos toman, porque les gusta que no les pase nada. Papá, ya estuvo. Ya estuvo. Mira, están comiendo el hielo, hombre. ¿Ya estuvo? ¿Están gastando el hielo? ¿Están gastando el hielo? ¿Están gastando el hielo? ¿Están gastando el hielo? Ah, sí. Bueno, pues entonces. Poder de la cresta, hija. Como las aguas termales de Santa Teresa. Vaya, por ahí están unos papelitos. Miren, muchachos. Allá en aquel cuaderno, Fatima. No, usted anda mojada la mano. Todos andan mojada la mano. ¿Niango, vos? ¿Vos no, vos también? Es que qué muchachito. Téngame el teléfono. Téngame el teléfono. Téngame el teléfono. Quítate. Vaya. Vaya. Estambre. Estambre. A ver, es un papel. Ya la voy a grabar. No, 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 no. Uuuuuh. El nueve. El siete. El nueve. Entonces ya es el ocho. El nueve. No, el seis, loco. El nueve. Fatima es el número... Ocho. Nueve. El uno. Vos el nueve. Nueve. El dope. Siete. Yo soy el nueve. Sí, pero... El dope. El tres. Mira, ve. Dos, cinco. Loco. El nueve. El último está más helada al agua. Algo que le quede bien claro, muchachos. ¿A usted le tocó? El nueve. Soy la última. Vaya, pero aquí vamos a hacer una cosa, muchachos. Van ahí todos ahí abajito. Van a ir a mirar porque no quiero comer. Yo ya fui. Debe estar gritando en cámara que los suscriptores usan audífonos, niña. Perdón. Discúlpeme ahí. Dejé la fatima. Dejé. Dejé. Vaya, muchachitos y muchachitas. Entonces... El otro video va a empezar. Esta bicha va a ver la primera. De verdad, del último para abajo. Del último para abajo. Del nueve. Así dijimos. No. Dijimos que íbamos a dar los números y del de arriba para abajo. Y me parece que bueno, no tiene nada que criticar porque sos el que está en medio. El que está en medio. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿qué agradecemos con otro video? ¡Gracias!